Los juegos con mejores gráficos para PS3. Metal Gear Solid 4. 30 GB. Es un juego de sigilo en el que controlas a Solid Snake y te enfrentas a enemigos en un mundo futurista. Uncharted 2C. Among Tieves 20 GB. Es un juego de aventuras en el que controlas a Nassandrake y te enfrentas a enemigos en diferentes lugares del mundo. The Last of Us 27 GB. Es un juego de supervivencia en el que controlas a Joel y Eiji mientras intentan sobrevivir en un mundo post-apocalíptico. God of War 3. 35 GB. Es un juego de acción en el que controlas a Kratos mientras se enfrenta a enemigos mitológicos. Gran Turismo 5. 14 GB. Es un juego de carreras en el que puedes conducir una gran variedad de coches en diferentes circuitos de todo el mundo.